Estamos bien, entrenamos muy duro y muy fuerte. Estoy muy feliz porque estoy otra vez aquí con mi equipo. Estoy entrenando con placer y mucha alegría y pienso que entrenamos bien para la próxima temporada. Ahora hacemos dos veces, más o menos dos veces por un día, algún día por un entrenamiento. Tenemos este último partido, ha jugado 90 minutos, creo que fue bueno y ahora tenemos próximos dos partidos. Espero que vamos a jugar bien y tenemos un buen resultado. Me gustó mucho el nuevo equipo técnico y Mister también. Todos los experimentos hablamos y me ayudan también para mi posición. Ahora hablo español. Bueno, todavía estoy aprendiendo, pero sabes, puedo comenzar con ellos y bueno, entiendo más o menos todo. Sabes, ellos me ayudan para todo que puedo hacer. Creo que puedo jugar mucho más mejor porque estamos cansados, tengo piernas todavía difíciles y bueno, al final no tenía fuerza los últimos 20 minutos y por esto espero que próximos partidos puedan mejorar. Porque soy joven, necesito muchos minutos y por eso creo que año pasado tenía muchos minutos y ahora tengo más confianza y todo para jugar aquí. Hay muchos jugadores joven como yo. Necesitamos también jugar este partido pretemporada para confiar después cuando empezamos. Año pasado una buena temporada para mí en Portugal. Creo que juego bien. Como que dije que estoy muy feliz y estoy contento y estoy entrenado con placer con este equipo. Yo creo que puedo triunfar. No sé, vamos a ver, porque tengo mucha confianza y creo que soy mejor que antes.